Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y como pueden estar viendo por mi super hiper mega emoción que me hipeo pues es un video super especial porque tendré que hablar de muchas cosas pero pues sin más dilación bienvenidos a la actualización del canal número 3 así es porque necesito hablar de todos los grandes cambios que ha tenido el canal en estos días los que tendrá de ahora en adelante, algunas noticas, algunas noticias, propuestas y demás pero sin más dilación comencemos porque ustedes ya me conocen soy de los que habla y habla hasta por los codos así que trataré de hacer este video no tan largo ni tan aburridation comencemos bueno antes de iniciar comentarles que por fin, por fin, por fin salí de la universidad bueno no salí de la universidad sino terminé mi ciclo escolar por fin así que si me vieron en los anteriores videos preocupado, nervioso, ojeroso, flajo y demás pues ya saben la explicación y ya por fin estoy más tranquilo pero bueno a ustedes no les interesará a muchos, algunos sí, saber de mi vida privada y aburrida escolar así que esto porque es importante porque por fin voy a traerles videos más seguido traeré un montón de videos que ya más adelante les comentaré y pues nada me muero de la emoción ya por fin de tener tiempo y pues continuar con este gran proyecto lo primero que quiero mencionar mucho es agradecerles completamente los 400 y los 500 suscriptores lo sé, lo sé, los especiales de 100 suscriptores son como mi kriptonita así que lo sé, no crean que el especial 300 ya no está, ni existe, ni se va a hacer, no al contrario, este video también es para comentarles que el especial 300 de igual forma con la opción que ganan y demás que encima no estoy en la del tag de 20 canciones BL que por cierto, si no saben de lo que estoy hablando vayan a este video para que elijan el especial será ahora el especial de 600 suscriptores hasta este momento nos hacen falta algo así como 12 suscriptores para los 600 así que apoyo y les aseguro que tendrán ese especial lo sé, me salte algunos numerillos pero pues fue un crecimiento impresionante que nunca me esperé en menos de mes y medio subir casi al doble de los suscriptores es algo que me llena mucho de emoción y además que quiero traerles un video especial un video bien editado, un video genial para que sea ese especial y sea algo memorable no ese especial 100 ni 200 pero quiero que ahora este de 600 sea algo bueno y genial como les digo ahí está la tarjeta para que vayan y miren las opciones que hay de especial y demás y la ganadora lo haré será un video espectacular quiero que sea el mejor del canal y demás entre otras noticias también debo agradecerles de todo, todo corazón porque ya tenemos dos así es, tenemos dos videos que superaron los 100 likes y es algo que me llena de emoción la verdad cuando estaba con el de tu Moons cada, cada like, cada día lo revisaba porque me llenaba de emoción mi primer video que llegara a los 100 cuando de pronto voy y miro otro y oh my god también llegó es algo que me llena de mucha emoción y pues todo se lo debo a ustedes muchísimas gracias saben que mi contenido es para ustedes es una forma de expresarme y de poder encontrar y poder hablar sobre las cosas que me apasionen y poder encontrar a personitas como ustedes que comparten los mismos gustos de verdad, de todo corazón muchísimas gracias por esos logros tanto de los suscriptores como de los likes que me llenan el corazón completamente como les mencionaba ya salí de la universidad al menos por este ciclo, por este semestre así que mi gran propuesta es que ahorita en el mes de diciembre en parte de enero que tenga tiempo me gustaría traerles de a dos a tres videos semanales lamentablemente la próxima semana esto no se va a cumplir ya que me voy de viaje a descansar a un lugar que básicamente es a mitad de la selva y pues no hay wifi no hay nada y yo no tengo datos así que no habrá video en parte este video lo estoy haciendo para que pues todos los nuevos suscriptores y demás se den cuenta que no es que vaya a abandonar ni el canal ni nada por el estilo pero pues habrá video solamente hasta la próxima próxima semana o tal vez a finales el fin de semana de la próxima así que espérenlo ahora sí lo más importante de este video y es lo que está en el título es que vamos por nuestra próxima gran meta en el canal y es nada más y nada menos que llegar a los mil suscriptores la verdad yo estoy que salto y que me muero de la dicha y si llego a esa cifra la verdad moriría de la emoción no sé cómo reaccionaría porque como pueden ver digamos este canal tiene ya su tiempo digámoslo así ha ido lento bastante lento y todo ese tipo de cosas y la verdad por mis sueños y aquí debo serles sinceros no estaba esta cifra de llegar a los mil suscriptores y ahora que veo que estamos a cuatrocientos que es digamos casi lo que logramos conseguir en un mes en mes y medio es algo que me llena de mucha alegría mucha fuerza y digamos antes llegaba a intentar que la meta fuera llegar a los mil suscriptores antes de que acabara este año sería un final de año espectacular que la verdad no sabría cómo reaccionar pero lo veo algo difícil no sé me gustaría que lo intentáramos llegar a los mil suscriptores antes de final de año y mejor dicho ahí sí sería un especial espectacular rompería todo completamente lo del canal algo espectacular y la verdad si no llegamos antes de final de año no hay problema aún así quiero que digamos esto sea algo entre ustedes y yo que sea una meta que nos pongamos más yo porque obviamente les traeré nuevo contenido nuevos videos y demás cosas para que pues llamen a más personas pero pues al final de cuentas es solo una cifra y como yo digo siempre pues más que un número para mí es como no sé es como los frutos de un gran esfuerzo y demás que no importa si no llegamos la verdad no me interesaría si nunca llegáramos o sea sí siempre y cuando siga teniendo sus comentarios que para mí es lo más valioso más que los suscriptores más que los likes porque ahí es donde puedo compartir con ustedes y que me dan la posibilidad de conocerlos y demás pero aún así es una meta que la verdad me la quiero proponer quiero luchar por ella y pues solo para que se hippeen más el especial mil suscriptores era un especial súper grande lo he estado pensando desde hace mucho tiempo quiero cambiar completamente la imagen del canal nueva foto de perfil nueva portada y lo más importante nuevo nombre he estado pensando mucho quiero cambiarle el nombre al canal aquellos que estén desde el principio a principio que la verdad creo que serán muy pocos si recuerdan en un tiempo original el canal iba a ser de videojuegos ha tenido varias etapas pasando por lo de los cómics superhéroes cine llegando digamos hasta ahora que es como el compendio de lo que me apasiona en estos momentos que la verdad es algo que no quiero dejar y que el canal más que para ser algo exclusivo de algo quiero que sea como ese lugar donde yo pueda expresarme hablar de las cosas que me apasionan y poder encontrar otras personas que al igual que yo comparten eso por eso antes eran los videojuegos no estoy diciendo que nunca vaya a volver a ver un gameplay a lo mejor por eso me gustaría un nombre más genérico un nombre más abierto que me dé la posibilidad de pues de todo esto de poder subir el contenido que quiera que me apasione y pues que les guste a ustedes si tienen alguna idea déjenme en los comentarios pero pues yo trataré de pensarla fuertemente de igual forma tenemos 400 suscriptores todavía por espera así que hay tiempo pero les anuncio será un especial fantástico un gran cambio que yo confío en que me apoyen y lo más importante que les guste eso sí ni los superhéroes ni las series ni el anime ni el video nunca se van a ir o al menos eso espero trataré de que nunca se vayan del canal así que he estado pensando en un gran especial y solo puedo decirles eso espero que me apoyen y que se unan y que formemos juntos esta gran meta de los mil suscriptores a la par pues ya hablando un poco de los videos que se nos vienen próximamente tengo un montón de videos que por eso les digo que van a ver aproximadamente de dos a tres por semana o esa es mi meta en estos dos meses lo que es diciembre y enero que hayan dos a tres videos por semana se vienen grandes videos de todas las secciones que como tal tiene el canal así que empezando por bien ya hoy y demás pues se viene la review de Sotus la primera temporada ya que ustedes me la recomendaron me dijeron que querían review también se viene la review de Love Seek una persona me lo dijo hace mucho y no crean que lo olvido también ya me dijeron que querían que hablara un poco de series chinas por eso se viene las reviews de Advance Bravely la primera temporada y de una de mis favoritas que es nada más y nada menos que swap de series si quieren que haga más reviews como les digo ustedes mandan simplemente déjenme en los comentarios que si quieren que haga una review de películas lo demás estoy pensando también en hacer una nueva sección de recomendaciones BL ya saben así algo chévere con nuevas series nuevas películas que es un video que tuvo mucho apoyo y la verdad espero en este mes de diciembre traerles esa segunda parte de recomendaciones como saben esta sección es otra de las que tuvo más apoyo que quien sabe que la de las noticias BL por lo que pues les quiero traer una nueva estuve reuniendo varias noticias no solo del mundo BL y demás sino también de los clubes de fans que creo que es algo muy importante en esta sección ya que pues por ejemplo desde que hice mi último video me di cuenta que hay muchos clubes de fans oficial por toda latinoamérica y mi propuesta o lo que yo quiero hacer es que esto se sepa se sepa lo que los clubs hacen todo el movimiento que hacen para que el país sobresalga para que aparte de eso nuestros idols tailandeses o lo que sea sepan que tienen fans al otro lado del planeta así que es algo que quiero mencionar mucho y hacer mucho hincapié para que se muestre y para que ustedes también lo conozcan yo no conocía digamos mucho el trabajo de estos fans club así que quiero que ahora que los conozco también ustedes los conozcan y pues se puedan vincular a ellos que la mayoría de gente son espectaculares y pues como no si compartimos la misma pasión por eso si tú tú persona que me estás viendo conoces algún club de fans ya sea oficial o que busca ser oficial contáctame por cualquiera de mis redes sociales no hay problema dime lo que está haciendo si no están haciendo nada dime sus propuestas lo que quieran hacer no importa de qué serie sea To Moose Together lo que sea contáctame que con todo el amor del mundo pues yo te mencionaré y digamos que en más que publicidad te daré visibilidad en el próximo video de Noticias BL dejando de lado un poco lo que es el yaoi y demás pues otra de las cosas importantes del canal es Shokugeki no Soma y el anime en general no se preocupen las reviews de anime seguirán lo que pasa es que estoy esperando a que acabe un poco la temporada muchísimas gracias por el apoyo que tuvieron los tres videos de la review del manga Shokugeki no Soma en serio mil y mil gracias estoy pensando cuando acabe este arco de la batalla entre Central y los rebeldes hacer una review en general para hacer que me ha parecido como para cerrar este arco que ha sido de los más fuertes y de los más hippiantes definitivamente eso por el lado del anime y pasando ahora por el lado de los cómics los superhéroes y demás pues si les voy a traer la review de la liga de la justicia no se preocupen si va a estar un poco tarde pero me comprometo ya la vi dos veces ya tengo los puntos que me gustaron los que no y demás también pues recientemente me enteré que parece ser que el trailer de Infinity War va a salir pronto así que tendrán reacción tendrán review y demás porque la verdad les puedo adelantar que este va a ser o es la película que más espero del próximo año y ya para finalizar digamos toda esta parte y esta onda y demás pues les traeré la review del crossover de CW Crisis en Tierra 10 en Tierra X o como quieran llamarle les traeré la review es el crossover que más está esperando lamentablemente no estaré aquí para verlo pero no se preocupen que se los traeré esta vez no separados por capítulos como en el crossover anterior sino a lo mejor un solo video hablando en general más videos que pueden esperar lo mejor del año 2017 lo que más espero del año 2018 y demás agradecerles de nuevo por todo su apoyo por tantas cosas que hemos logrado sé que no acaba el año todavía sé que tenemos mucho que lograr todavía pero definitivamente les agradezco infinitamente son los mejores los amo de verdad espero que me sigan apoyando y no más que me apoyen que nos sigamos apoyando que podamos seguir compartiendo las cosas que nos gustan y demás así que pues nada ya saben si saben que alguno de sus amigos amigos enemigos vecinos Nemesis o lo que sea les gusta alguno de estos videos que mencioné que tendremos muy pronto pues compártanle en mi canal y díganle suscríbete que ya viene pronto que estos videos serán épicos compartan estos videos compartan este video en todas sus redes sociales facebook twitter instagram déjenme en los comentarios si quieren algún video alguna review si quieren algo díganme que yo con todo el gusto y siempre cuando a mí me guste y sea algo genial lo haré con todo el amor de este planeta no es más que decir vamos sé que lo lograremos sé que pronto llegaremos a los mil suscriptores y les aseguro que será un cambio genial drástico y que lo más importante espero que les guste recuerden darle like así sé que les gusta díganle a sus favoritos no sé para qué comenten ahora que me comenten ya saben si quieren que haga algún video o algo compartan este video en todas sus redes sociales facebook twitter instagram youtube todas todas sus redes sociales para que más gente se una a esta familia y pronto tengamos ese gran cambio y ese gran especial y es que les juro si llegamos a los mil suscriptores no sé qué haré porque era una meta que yo creía casi imposible y que la tengamos tan cerca wow y lo más importante por aquí estará apareciendo un botón para que le piques y se te suscribas y te unas a esta gran y épica a mi familia porque puede que cambie el nombre puede que cambie todo pero no cambiará para nada el cariño el amor y el esfuerzo y nos estaremos viendo en un próximo video así que ya tú sabes adiósito adiósito